Muy buenos días. Semana Santa en un pueblo muy pequeño. La procesión en marcha. Llegaron a una plaza, se paró la procesión, las trompetas. Uno cantando. O no eres tú mi cantar, el cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Un nazareno que se para. Y tenía así los ojos, esos se leían más que los ojos. Esos sí, muy grandes. Y uno muy bacín al lado. Y le tira un poco de la túnica y dice, ¿quién eres? Y dice, el nazareno allí, quieto para vos. Le tira otra vez de la túnica y dice, dime quién eres, que se va a ir la procesión. Ya eres, no soy, no sé quién eres. Vacina, tal. Quería enterarse de todo. Y el otro, más que, hacía más que mirarlo. Más que mirarlo así. Pero que no le decía quién era. Y ya le echó mano así al paquete de la bragueta. Y le dio media vuelta. Dice, ahora sí me vas a decir quién eres, el mozo. Cantar de la tierra mía, que eche a flores, al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. El nazareno allí. El otro le da media vuelta en la bragueta. Ahora sí me vas a decir quién eres. Mira, el nazareno se le salían las lágrimas por fuera de la túnica y por dentro. Los ojos los tenía igual que dos bombillas de un puticlub. Y ya dice, dímelo, que ya se va la procesión. La preta viene y dice el nazareno. ¡Pepe! Dice Pepe, que Pepe. Dice, el mudo.